Si extrañabas a Deadpool, no te preocupes, porque el polémico superhéroe de Marvel regresa para Navidad con una cinta especial. Esta vez, regresa para las fiestas de Sembrina con una película que podrá ser vista por menores de 13 años, algo que nunca se había visto. El actor compartió la noticia por medio de su Twitter, en el que reveló el póster del filme. Con 11 Apona Deadpool, había una vez un Deadpool, el famoso superhéroe regresa para contarnos un atípico cuento de Navidad en el que las irreverencias estarán a la orden del día. Será el 12 de diciembre cuando se lleva a cabo su estreno, perfecto como regalo de Nochebuena. ¡Suscríbete!